Válgate, ahora güey, ya tú sabes, con sabor con ima, alichas al salero, y los cristianos ¿dónde están? ¿dónde están? Y los cristianos ¿dónde están? ¿dónde están? Y los cristianos ¿dónde están? ¿dónde están? Y los oligas, dame un grito de júbilo, ahora sí que se formó, quiero que me digan quién vive, y a su nombre. Grita aleluya para que el diablo huya, tira la tuya, avanza, antes que Satan tire la suya, no permita que robe su bendición, con solo la adoración alcanzará la represión, y con esa represión reprenderás esa legión, que te tiene en depresión, y te presta compresión, pero ya tú sabes, tira la tuya con toda la furia, y hará que Satanás se vaya con su truya, esa tuya de legiones que solo destruyen, y cuando ven escrito cara a cara, esos diez descruyen, y huyen, a la presencia de Jehová ese de risa, y eso que se hace, para que tú lo vires, ay bendito, se le acabó el huequito, cuando venga Jesucristo, para tratar a hacer seis, seis pasitos, y repito ese día, así que será lindo, para ver al diablo, bochón, no corriendo, sin destino, espérate, 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 ahora sí que va a huir, con un grito de júbilo, se tiene que ir, y los oligua, y los cristianos, dame un grito de júbilo, ahora sí que se formó, quiero que me digan quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, dame un grito de júbilo, ahora sí que se formó, quiero que me digan quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, venga, si quieres pisotear al diablo, si no tuvieras en esa parte, lo plantarías como un gusano, yo sé que tú lo harías, no mires para la esquina, con temor, si algún hermano a ti te mira, solo alza las piernas, písalo bien duro, ahora que lo tienes, písalo con orgullo, con el diablo no se juega, con él tú no te metas, porque si no te cuidas, tú puedes ser sorpresa, solo Jesucristo te puede sacar de las garras del enemigo que quiere intentar, y destrozar, y quitar, y matar, acabar, y pecar, pero con el poder de Cristo, todo se acaba porque tiene más poder que el diablo y su cosa araña, me refiero a su reinado de legiones que están listos para atacar, si tú te opones a la guerra, la guerra espiritual que está por empezar, busca tu espada y vamos a batallar, dame un grito de júbilo, ahora sí que se formó, quiero que me digan quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, dame un grito de júbilo, ahora sí que se formó, quiero que me digan quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, levanta la mano aunque no tenga la fuerza, levanta la mano aunque tenga mis problemas, levanta la mano aunque te sientas rendido, levanta la mano aunque diga ya no puedo, Jorja, escúchate esta canción para que tú puedas cambiar el mundo a la perfección, así que alza la mano, Cristo, aleluya, como dije ahorita, pa' que te abro cuya, aleluya, gloria, santo sea el Señor, bendito sea su nombre por todos los huesos, vamos a la balea, glorificarle por su nombre grande, vamos a todo el mundo, vamos a ser escante, todo el mundo sabe que mi Dios es grande, por eso yo quiero que ahora todo el mundo le alabe, y ya tú sabes cómo ves, Jorja, que se oiga, dame un grito de júbilo, ahora sí que se formó, quiero que me digan quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, dame un grito de júbilo, ahora sí que se formó, quiero que me digan quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, quién vive, Cristo, y a su nombre, Jorja, el IG es mensajero, si en verdad usted quiere derrotar al diablo, tienes que alabarle, porque con las alabanzas, el diablo tiene que huir, ya tú sabes, Ricky, estás pasado, te zafaste con estas pistas. Gracias. 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 Gracias.